familia quería hablar sobre el vídeo este de que está saliendo en la tele de la fiesta de ayer yo fui a promocionar un tema me llamó un amigo para promocionar un tema el de tinder nuevo que saqué con arce que llegué allí y yo no sabía en verdad lo que me iba a encontrar sí que es cierto que cuando llegué hice el vídeo para las redes y me fui directamente porque eso es una irresponsabilidad y quiero hacer estos vídeos para que la gente tome conciencia de que eso es una irresponsabilidad no se debe hacer y hay que respetar la norma de la gente que está en primera línea que de los sanitarios y todo lo que nos digan porque de verdad que esto está muy mal hecho lo siento mucho he sido un inconsciente y que ya os digo que no me quiero justificar de nada pero bueno solo fui a grabar un vídeo para las redes no sabía para nada que eso iba a ser una fiesta así no sabía ah Gracias por ver el video.